Ricky Ricón, de nuevo cuenta el dirigente de Hachoa Nacional, Ricardo Anaya, está bajo los reflectores de los medios, pero no como él quisiera, sino para revelar una fortuna en propiedades inmobiliarias por más de 308 millones de pesos acumuladas entre él y sus familiares. Ya con anterioridad se dio a conocer que Anaya goza de un nivel de vida que no corresponde a los ingresos de un hombre dedicado a la política. Cuando se reveló que viajaba semanalmente a Atlanta, ahora resurge su ostentoso nivel de vida, el cual, de acuerdo a medios informativos de su natal Querétaro, despuntó a su paso por los cargos de gobierno del Estado. Principalmente cuando fue secretario de gobernador panista Francisco Garrido Patrón, se trata de una práctica muy común mediante la cual funcionarios cercanos al poder, como Anaya, se benefician de la expropiación de predios y son comprados a precios bajos y vendidos a precios altos. En su calidad de secretario del gobernador, Anaya Cortés encabezó una operación con base en información privilegiada que no es casual que el comprador sea su familiar, como ocurrió en el caso de su suegro, Donino Ángel Martínez. Más allá de los recursos financieros, aquí se trata de un manejo turbio de los bienes de un político que presenta un rostro de honestidad, que solo es una fachada. Y es que la familia política de Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido de Acción Nacional, el PAN, ha incrementado sus posesiones inmobiliarias y comerciales en los últimos 14 años, de acuerdo a una investigación del periódico El Universal. La publicación señala que la familia de la esposa de Anaya Cortés, encabezada por sus suegros Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco, pasó a tener de cuatro empresas a 17 y poseer de seis propiedades con un valor de 21.9 millones de pesos a 33 que superan los 300 millones de pesos desde que el dirigente nacional del PAN inició su carrera política en el año 2003. A la lista de los beneficiados de estas operaciones se suman hermanos, cuñados, con cuños del político que aspira a ser postulado candidato a la presidencia de México. ¿No parece casual que durante el paso de Anaya Cortés como secretario y gobernador, Donino Martínez pasó de administrar un hotel y tres restaurantes a construir cinco empresas inmobiliarias y comprar 16 propiedades más? En su declaración de 3 de 3, Anaya dijo que poseía el 50% de empresas como Zincla y el 42% en Junicerra. Se trata de operaciones que a los ojos de los panistas son de lo más limpio y sano. Sí, pero no dicen que con acceso a la información privilegiada compran propiedades municipales y estatales a precios bajos para luego vender las caras. El mismo modus operandi del gobernador inmobiliario Francisco Vega aquí en Baja California. Una operación de esas le reportó ganancias de 43 millones de pesos a Anaya y a sus secuaces. Este es el aspirante del PAN a dirigir al país. Una mala mezcla entre Felipe Calderón, que secuestró al partido para su propia conveniencia, y de Francisco Vega, que con una mano hace negocios y con la otra mano gobierna. Y ya hemos visto los resultados en ambos casos. Un país devastado por el crimen organizado y un Estado rebasado por la inseguridad. Con esta forma de gobernar, usando el poder para obtener ganancias como prioridad, Ricardo Anaya se desenmascara como un político más que vive del presupuesto y de turbios negocios. Y si bien esconde la mano con la que roba, no puede esconder con la que gasta. Un rique, ricón, cualquiera.